La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. La Tierra realiza dos movimientos, uno de rotación y otro de traslación. En el momento de rotación, la Tierra gira sobre sí misma alrededor de un eje imaginario. Tarda 24 horas en dar una vuelta completa. El movimiento de rotación origina el día y la noche. Movimiento de traslación. La Tierra hace una vida elíptica alrededor del Sol. Tarda un año en dar una vuelta completa. Eso da lugar a las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. En otoño, los rachos desoltegan a la Tierra completamente rectos, haciendo que el clima sea cálido y apacible, como en el verano ni en la penorela. En invierno, los rachos desoltegan a la Tierra, haciendo que el clima sea un poco más frío, diferenciándolo del otoño, la primavera y el verano. En primavera, los rayos del Sol llegan a la Tierra de forma más directa. Por eso hace más calor que el otoño y el invierno. En verano, los rayos del Sol llegan a la parte de la Tierra, donde está más cerca del Sol y por eso hace más calor que las otras épocas del año. La Tierra es una forma casi esférica, aunque no es una esfera perfecta. Está ligeramente achatada por los solos y es el único planeta en el que se ha encontrado vida. La distancia respecto al Sol hace que las temperaturas sean moderadas. La existencia del agua es una sustancia indispensable para la vida. La atmósfera, dedica al oxígeno, es necesaria para los seres vivos. También la atmósfera sirve para la protección de los seres vivos, que al pasar con ella se desintegra. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol y realiza dos movimientos, uno de rotación y otro de traslación. El de rotación origina el día y la noche y el de traslación origina las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Movimiento de rotación. La Tierra gira sobre sí misma en un eje imaginario y tarda a dar una vuelta completa 24 horas y origina el día y la noche. Movimiento de traslación. La Tierra describe una vitalítica alrededor del Sol. Tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa. Es el único planeta en el que se ha encontrado vida. Las condiciones de la vida se relacionan con las características físicas de la Tierra. Su distancia respecto al Sol, agua y atmósfera. La primavera es entre la primavera y los rayos del Sol van más directos a la Tierra. Por eso las temperaturas son más altas que en otoño e invierno. En invierno los rayos del Sol llegan a la Tierra inclinados e inciden de forma más directa en la parte superior del Sol. Esta zona es la más alejada verano. El otoño alcanza todas las superficies de la Tierra por igual. En verano el Sol incide de forma más directa sobre la parte que está inclinada hacia el Sol. En esa parte es la época más cálida del año y da lugar al verano. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol y el Sistema Solar. Es el único en el que se ha encontrado vida y hace dos movimientos. Uno de rotación y otro de rotación. El movimiento de rotación es cuando la Tierra gira sobre sí misma alrededor de un viaje imaginario. Tarda 24 horas en dar una vuelta completa y origina la noche y el día. El movimiento de rotación es cuando la Tierra tarda 365 días y 6 horas en darle una vuelta completa alrededor del Sol y origina los cuatro estaciones del año. La primavera es una de las dos épocas del año en la que los rayos del Sol caen en genera más directa. Por eso hace más calor. En el verano los rayos del Sol inciden con más fuerza en la Tierra. En otoño los rayos del Sol son más directos y las temperaturas son agradables según el pensamiento. En invierno los rayos del Sol llegan en la Tierra de forma inclinada y la parte que está inclinada hacia el Sol llegan de forma más directa. La Tierra tiene forma esférica pero no es una esfera perfecta. Está ligeramente achatada por los polos. La distancia respecto al Sol nos da las temperaturas tembladas, muy calientes y muy ríos. La atmósfera rica en oxígeno permite la vida en la Tierra y nos sirve como capa por tripear contra los meteoritos. En la Tierra vista desde el espacio predomina en color azul. La ciencia que estudia el Universo se llama astronomía. Los astrinos utilizan telescopios y satélites para ver el Universo. El tercer planeta más cercano al Sol es la Tierra. Gira sobre sí mismo alrededor del Sol. Movimiento de rotación. Tarda 24 horas en dar una vuelta completa el día y la noche. Movimiento de traslación. Tarda 365 días. 6 horas. Un año en dar la vuelta completa. Primavera. Es una de las dos épocas del año en la que los rayos solares llegan a la Tierra de su manera más directa. Por eso hace más calor, por eso son más temperaturas más que el invierno. Primavera. Verano. En verano los rayos del Sol inciden de forma más directa sobre la parte de la Tierra que está masignada por el Sol. En esta zona tiene lugar la época más calia del año. Invierno. En invierno los rayos del Sol se inclinan e inciden de forma más directa hacia la Tierra. Esta zona era la parte más alejada de lo anterior. La Tierra indica la distancia respecto al Sol. La Tierra indica las temperaturas de los planetas de moderación. La existencia del agua son sustancias de edad disponible para la vida. La presencia de una atmósfera rica en oxígeno es necesaria o el gas para los seres vivos. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Movimiento de la rotación. Tarda. La Tierra gira sobre sí misma alrededor de un eje imaginario ligeramente inquinado. La atravesaría por los polos. Tarda 24 horas en dar una vuelta completa y la rotación origina el día y la noche. Movimiento de la traslación. La Tierra tarda 365 días y 6 horas formando así una órbita elíptica y esto origina las estaciones del año. La primavera es una de las dos estaciones del año que los rayos del Sol llegan más directamente a la Tierra. Por eso suben las temperaturas más que en invierno. En verano los rayos del Sol indicen de forma más directa sobre la parte más inclinada hacia el Sol. En invierno el Sol da sobre una parte de la Tierra y en invierno es una de las épocas que más pudimos hacer. En otoño los rayos del Sol alcanzan la superficie y la Tierra por igual. Y por eso las temperaturas son agradables como las entregoveras. La Tierra tiene una forma esferita pero aunque no es una esfera perfecta. Su distancia respecto al Sol se incluye en las temperaturas del noeta que sea algo en la luz. La existencia del agua es una sustancia indispensable para la vida. La presencia del agua es un gas necesario para los seres vivos. Además protege al planeta de los cataritos. La Tierra mezcla desde el espacio produjo el color azul por la abundancia de agua que hay en el planeta. Y se distinguen los convicientes y las tierras emergidas. Las nubes se aprecian con muchas luces en movimiento. Los movimientos de la Tierra. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Así como los dos planetas del sistema solar giran sobre sí mismo y alrededor del Sol. Movimiento de rotación. La Tierra gira alrededor de un eje imaginario ligeramente inclinado. Tarda 24 horas en dar una vuelta completa. El movimiento de rotación origina el día y la noche. Movimiento de traslación. La Tierra gira alrededor de un Sol, alrededor de una trayectoria llamada órbita elíptica. Tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa. El movimiento de traslación origina las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Primavera, es una de las más épocas del año en que los rayos del Sol llegan de forma más directa a la Tierra. En verano, los rayos del Sol inciden de forma más directa a la parte que está inclinada hacia el Sol. En otoño, los rayos del Sol inciden, alcanzan por igual toda la superficie de la Tierra. En invierno, los rayos del Sol llegan inclinados e inciden en la parte de la Tierra que está inclinada hacia el Sol. En las estaciones, los rayos del Sol llegan por decir inclinación a la Tierra. Eso se lea al eje terrestre que realiza movimiento de rotación. La Tierra, aunque es esférica, aunque no es una esfera perfecta, está achatada por los pobres. Las condiciones con el desarrollo de la vida se relacionan con las características físicas de la Tierra. La distancia respecto al Sol, que influye en las temperaturas de nuestro planeta. Y la existencia del agua, una sustancia indispensable, vital, también para nuestra planeta. La presencia de la atmósfera rica en oxígeno. Es un gas necesario para la vida, para los seres vivos. Además, sirve de protección para el planeta. Los satélites dan imágenes muy fiables de nuestro planeta. La Tierra, vista desde el cielo, reside en el color azul. Perdón, el color azul. Del agua, los continentes y las nubes parecen manchas blancas en movimiento. La Tierra irá sobre sí misma sobre un eje imaginario. Tarde 24 horas en una vuelta sobre sí misma. También la Tierra tarda 365 días en dar una vuelta completa al Sol. La primavera es una de las dos épocas del aire donde los rayos del Sol pegan de forma más directa. En verano, los rayos del Sol inciden de forma más directa sobre la Tierra. Es la época más cálida del año. En otoño, los rayos del Sol alcanzan por igual la superficie de la Tierra. En invierno, los rayos del Sol inciden de forma más directa sobre la parte que estaba más alejada de la Tierra. La Tierra tiene forma esférica. Es la vida del planeta y es el único planeta que se ha encontrado en ella. Su distancia respecto al Sol influye en las temperaturas. La existencia de la Tierra es imprescindible para la Tierra. La atmósfera contiene el oxígeno, que es un gas necesario para que los seres vivos puedan vivir. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Con el resto de planetas del Sistema Solar, gira sobre sí mismo y abre el orden. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Movimiento de traslación. La Tierra tarda 365 días y 6 horas, es decir, un año, en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Ese movimiento da lugar a las cuatro estaciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno. Primavera. Los rayos del Sol llegan... Es una de las dos épocas del año en que los rayos del Sol llegan de una manera a la Tierra, de modo que las temperaturas son más altas que en invierno. En invierno, los rayos del Sol llegan a la Tierra inclinados e inciden de forma más directa en la parte que está inclinada hacia el Sol. En otoño, los rayos del Sol inciden de forma más directa sobre la parte de la Tierra que está inclinada hacia el Sol. El verano es la época más cálida del año. En otoño, los rayos llegan a la superficie de la Tierra, de manera más inclinada que el Hielo. La Tierra está inclinada hacia el Sol. Esto se debe al eje de... Esto se debe al eje. La Tierra está ligeramente achatada por los polos. Es el único planeta en el que se ha encontrado vida. Las cualidades de la Tierra son las mismas para que se pueda desarrollar vida. En la Tierra, las temperaturas son moderadas. Y la existencia del agua es muy importante. La presencia de una atmósfera rica en oxígeno que sirve para los seres vivos. La atmósfera sirve de protección al planeta. Un ejemplo, los meteoritos... Los satélites espaciales han permitido obtener imágenes muy fiables de nuestro planeta. En el planeta, visto desde la Tierra, se predomina el color azul a consecuencia del agua que abunda en el planeta. La Tierra gira sobre 6.000 alrededor de un ejemplo que tarda 24 horas en dar una vuelta completa. La Tierra tarda aproximadamente 365 días y 6 horas en dar la vuelta al Sol. La primavera es una de las épocas del año en las que el Sol calienta de forma más directa la Tierra. En el verano, los rayos del Sol calientan más en la Tierra porque está más cerca de ella. En el toño, los rayos del Sol alcanzan por igual la superficie de la Tierra. Los rayos del Sol llegan a la Tierra de forma más directa. La distancia del Sol influye en las temperaturas de la Tierra. La Tierra tiene una capa que se llama atmósfera que nos protege de los meteoritos. Cuando un meteorito choca contra la atmósfera, se destruye y por eso vemos las estrellas fugaces. Los satélites no han obtenido fotos nematiales de nuestro planeta. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol y hace dos movimientos. El movimiento de rotación y de traslación. El movimiento de rotación consiste en que la Tierra gira sobre sí mismo. Tarda un día entero en dar una vuelta entera sobre sí mismo. El movimiento de traslación tarda 365 días en dar una vuelta completa y va pasando por cuatro estaciones. Primavera, otoño, verano e invierno. En primavera es una de las dos estaciones en las que los rayos del Sol llegan de forma más directa a la Tierra. Por lo tanto, las temperaturas son más altas que en invierno. En verano es la época del año en que los rayos del Sol llegan de forma más directa a la Tierra. Y entonces es en la época que más calor hace. En otoño, los rayos del Sol llegan de forma igual a todas las partes de la Tierra. Por lo tanto, las temperaturas son similares a las de la primavera. En invierno, los rayos del Sol llegan de forma igual a la Tierra. Y las temperaturas son más bajas que en otoño, primavera y verano. La Tierra tiene forma de esfera. Aunque no es una esfera perfecta, está ligeramente atachada por los polos. Es el único planeta en el que se ha encontrado vida. Su distancia respecto al Sol hace que no tengamos mucho frío ni mucho calor. El agua es necesaria para nuestra vida. La presencia de las násteras de canoxígeno es necesaria para los seres humanos. Un ejemplo de desintegración es la desintegración de los meteoritos. Cuando es la desintegración de los meteoritos, niña nos informa la gestión del agua. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Realiza dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Movimiento y rotación. La Tierra gira sobre sí misma alrededor de un eje imaginario, y claramente inclinado. Tarda 24 horas en dar una vuelta completa. Así se origina el día y la noche. El movimiento y la traslación. La Tierra tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. La primavera. En la primavera, los rayos del Sol inciden hacia el Sol, inciden hacia la Tierra, haciendo más calor que en invierno. En verano, los rayos del Sol inciden en la parte que está más inclinada hacia el Sol. Y es una de las dos épocas más cálidas del año, junto con la primavera. En otoño, los rayos del Sol dan por igual que en la superficie de la Tierra. Las temperaturas son agradables como las de primavera. En invierno, en invierno, los rayos del Sol llevan a la Tierra inciden de forma más directa en la parte que está más inclinada hacia el Sol. Esta zona era la que está más alejada hacia el Sol y la Tierra es el único planeta en el que se ha encontrado vida. Gracias a sus características, su distancia respecto al Sol hace que la Tierra tenga una temperatura ni muy caliente ni muy fría. Y existe el agua, que es indispensable para la vida. La Tierra contiene la atmósfera, que es rica en oxígeno, un gas que necesitamos para la vida. Y nos sirve de escudo. Cuando un meteorito se acerca a la Tierra, el meteorito se funde con luz y se originan las características estrellas fugaces. Los satélites espaciales obtienen imágenes iniciales de nuestro planeta. En la Tierra, vista desde el espacio, perdemina el color azul. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Hace dos hilos importantes. Uno de ellos es la rotación. En la rotación, la Tierra gira sobre sí misma y tarda 24 horas. En la traslación, la Tierra gira alrededor del Sol y tarda 365 días y 6 horas. En primavera, los rayos solares dan de manera directa a la Tierra. En verano, los rayos solares inciden de manera más directa a una parte de la Tierra. En otoño, los rayos del Sol alcanzan por igual toda la superficie de la Tierra. En invierno, los rayos del Sol llevan a la Tierra inclinados, inciden de forma más directa en la parte que está inclinada hacia el Sol. La Tierra, nuestro planeta. La Tierra tiene forma esférica, pero no perfecta. Su distancia respecto al Sol influye para que las temperaturas de la Tierra sean moderadas. Los meteoritos son pequeños fragmentos de material referentes al espacio que nos protejan. Las nubes son. Se aprecian como manchas blancas en movimiento.